En vez de ser contenedor, acá el psicólogo, usted, no lo veo muy contenedor. Le estoy generando mucha energía porque está enferma, para que le levante. Upa. Bueno, ¿sabe qué me preocupa de usted molinearse el otro día? No sé si es verdad, no sé si son verdad estas declaraciones, perdón. Pero dijo el otro día, usted está en pareja con Hugo Ávila. Sí. Y usted dijo que en algún momento, algo así como que fantaseó con tener relaciones sexuales con Nicole. Y la verdad lo dijo en un sitio, no sé en dónde lo dijo, y me quedé como digo, wow, mirá vos. Wow, wow. No, como que de los nervios se toca el bigote, no entiendo. Dígalo, espláyase. No, los periodistas me preguntan mucho. Los periodistas. Más allá de los periodistas. Sí, nos matamos por hablar con él, lo perseguimos por la calle, queremos saber la vida de Molinier. Sin una guardia. Nos peleamos con Ángel por la exclusiva, nos empujamos. Me muero, me muero. Pero perdón, y los periodistas que se han peleado por esta exclusiva. ¿Y usted qué le respondió? Dígalo, dígame, ¿usted tendría sexo con...? Se lo pregunto yo para no hablar de todos los periodistas que lo persiguen, de las guardias periodísticas. ¿Usted tendría sexo con...? Es que no quiero meterme en ese terreno porque... Métase un poquito, dígalo. Sí, siento que... No, no es que se meta que lo vaya a tener. Lo que le estoy diciendo es, ¿usted tendría...? Ella es una mujer casada, por supuesto que no, no pasaría. Pero, digo, ¿usted tendría desde sus ganas... ¿Usted tendría sexo con Nicole Neumann? ¿Y por qué no? Uy, se va Hugo. Lento. Gracias, Hugo, por todo. Perdón, ¿es un tape de Hugo o es Hugo? ¡Es Hugo! ¡No! ¡Es un programa! ¡No, pues estaba así, mirá! ¡Ah! ¡Ah! ¡Acercate, porque la gente no sabe! ¡Lo va a decir, Rosli! ¡La gente duda! No, no, pensé que también había... ¡Levanta la mano! ¡Saludalo, Hugo! ¿No le molesta a usted como pareja que Jorge Molinier diga eso? No sé. Ya dijo tantas cosas... ¡Ah! 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 ¡Ya no sabe qué decir! ¡Ah! ¡Está irreconocible! ¡Ay, ay, ay! No, no. Es fatal. Una mancha más al tigre, ¿no? Sí, claro. Pero bueno. Una mancha más al tigre. Qué bueno. Qué fuerte. Y se quedó ahí, Molinier. No, sí, no. Quiero hablar de sexo de Nicole porque su marido... Sáquese el pelo porque no es creíble con el pelo en la cara. ¿Qué? ¿Su marido qué? Ya nos viene a controlar en los ensayos. Perdón. Fabián Cubero, si se hace problema Fabián Cubero con esta declaración de... Es porque todo el mundo habla de eso. Ahora. Y usted lo ve a Cubero preocupado. ¿Por ahí no rinde en la cancha? Porque está pensando en que usted... Nada. Sería como un pata de lana en esta situación. No, tengo miedo nomás que piense que yo de verdad le quiero robar su mujer. Atención. Y me da miedito en el ensayo. Esto es terrible. Le da miedito que alguna represalia de Cubero, del plantel de Vélez, que venga Pavón y que vengan los jugadores. Pistola Gámez, el presidente. No, no, estoy intentando ver... No, 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 no. Está nervioso. ¿Qué es lo que le da...? Es porque ahora, viste que vienen nuestros ensayos. Cubero, Cubero viene al ensayo. Sí. Y me mira. ¿Y lo mira? Sí. ¿Y antes no lo miraba? No, sí, pero se me hace que en su mirada me dice, es mi mujer, ojito. ¿Lo mira bien? Ah, perfecto. ¿Qué sentís, Nicole? Que Cubero viene así, tu marido viene y está preocupado. En tu casa te dice, ojota con este pibe, algo así, ¿no? Sí, claro. No, no, no. Viene a buscar a mis hijas cuando las traigo porque quieren venir conmigo, pero después no se aguantan. Pero bueno, el otro día medio le tiró que no le sumaba mucho en el rubro sus declaraciones. Yo pensé que venía a golpe, pero no, estuvo todo civilizado. Pero le mandó el mensaje. O sea que Moliniers, tremendo. Se destapa algo que no lo teníamos. Es como, veníamos en pali y transformamos a NTSC. O sea, es rarísimo, ¿no? Vamos a ver, señores. Nicole León, Jorge Moliniers, 35. Necesitan un 10. Tendrán el 10 de Ángel, señoras y señores. Nicole Neumann, Jorguito Moliniers, 35.